¡Susanne Kirby! ¡Susanne Kirby! Necesito hablar contigo. Me pasa algo malo. ¿Qué ocurre? Vaya... ¿Vais a divorciaros o...? No. Tengo la enfermedad de Alzheimer. De inicio precoz. Dios mío. Veo las palabras colgando delante de mí y no logro alcanzarlas. No sé quién soy y no sé qué será lo siguiente que pierda. Estetoscopio Milenio Puerco Spain. Contestar cómo se llama tu hija mayor. Quiero verte ir a la universidad. No puedes utilizar tu situación para obligarme a hacer todo lo que quieres. ¿Por qué no? Porque no es justo. No tengo que ser justa. Soy tu madre. Odio que me esté pasando esto. Pero tenemos que continuar con las cosas importantes de nuestra vida. Feliz Navidad. Debemos intentarlo o nos volveremos locos. Tal vez este sea el último año que soy yo misma. Por favor, no digas eso. No estoy sufriendo. Estoy luchando. Luchando por formar parte de las cosas. Por seguir en contacto con quien fui en otro tiempo. Vive el momento, me digo a mí misma. Es lo único que puedo hacer. Vivir el momento. No. 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 No.